Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú bebas Me reganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gastes Me creo bichote tirando los besos Por ta ricota te doy party y queso Si no perdemos nunca regresé Y por eso yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a chutear ya llegó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la vida. Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que fallé y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Es seguro y que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. 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 Gracias por ver el video.